bueno la clase de hoy martes vamos a seguir avanzando con el módulo 3 vamos a ver un poco de programación programación desde otro punto de vista es lo que se conoce como programación estructurada bien vamos a basarnos en esta forma de programar en este paradigma de la programación y vamos a empezar a razonar los programas desde otro punto de vista no tan estructural como lo veníamos haciendo utilizando los bloques de estructura ir for el guay estructuras repetitivas de decisiones sino que vamos a verlo desde el punto de vista funcional para eso vamos a empezar a trabajar con un concepto que se llama funciones o con una herramienta que se llama funciones y vamos a ver unos cuantos conceptos que se aplican dentro de las funciones para que todo para optimizar el código para hacerlo más eficiente el código y para no estar repitiendo tantos fragmentos de código ni partes del código que me pueden llegar a complicar la escritura o perderme en alguna parte del código o estar muy concentrado con el código y si le erro en algún lado ya pierdo esto pensándolo en en problemas un poco más un poco más elaborados o ejercicios más más complejos no así que bueno voy a compartir la pantalla vamos a compartir déjenme ver ahí estamos la pantalla voy a estar pendiente al chat igual está francisco siempre al pie del cañón para cualquier tipo de consulta cualquier tipo de consulta que se me haya pasado así que bueno o me activan el micrófono y me hablan ah bien 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 o me escriben ahí por el chat algún tipo de pregunta duda la idea es que la clase de hoy fijemos este tema ok bueno acá en el módulo 3 estaba dividido por dos partes el segundo tema trata acerca de funciones este tema tiene una parte teórica y después un solo trabajo práctico donde vamos a resolver los ejercicios aplicados a funciones entonces se descarga la teoría de funciones de funciones que faltó la n está la n pero dos funciones se descarga en la teoría de funciones y si me quieren seguir perfecto desde la la diapositiva ok bueno déjenme que organice un poco esto de acá vamos a poner ahí para tener el control ahí estamos bueno entonces en el módulo 3 segunda parte vamos a ver temas funciones los parámetros en el ámbito de las variables 2 parámetros art y keywords y algunas librerías de tercero en el último este de acá vamos a simplemente nombrar librerías en el otro vamos a desarrollar un poquito más ok bueno de qué se trata este tema de funciones el concepto sería más o menos así está explicado en la presentación con un gráfico en este gráfico de acá cuando ustedes tienen un problema se le presenta alguna situación o algún algo en particular algo característico que lo que tienen que hacer lo que se aconseja para hacer una programación es tomar ese problema como una serie de sub problemas entonces tenemos un problema grande acá en azul lo vamos a dividir en su problemas y ya lo ves y a su vez a ese sub problema lo puedo dividir a la misma vez en un sub problema o sea un sub problema de de un problema de un sub problema este negrito que aparece acá o sea que cuando yo me encuentre con algún tipo de ejercicio situación o algo compleja empiece de menor a mayor haciendo reconociendo cuáles son los sub problemas de ese problema mayor y a su vez ir resolviendo de menor a mayor hay una frase que está muy utilizada acá o un concepto que dice divide y vencerás fraccionamos el problema y vamos resolviendo desde lo más chico en la parte más sencilla y empezamos a agrandar nuestro código hasta resolver el problema ese concepto python lo lo define como el módulo el concepto de modularidad ok que consiste este esta técnica de la modularidad en dividir o en descomponer un problema en problemas más pequeños ok para que quede bueno reducido en conjuntos de actividades básicas que no se puede descomponer o no es conveniente descomponer bueno el gráfico es bastante sencillo quiero que piensen con esa con esa lógica y se acuerden siempre que están haciendo funciones en el divide y vencerás si hay una una anécdota que me quedó grabada de otra profe no recuerdo bien los datos pero si me quedó esto de divide y vencerás había una guerra en una isla de europa creo que era allá por los años por los siglos creo que el siglo 8 o algo por el estilo y y en esa guerra los los digamos los de la ciudad a ver tengo un chat por acá don julio césar ahí está es así ahora sí y estaban en desventaja frente a los de la gran ciudad entonces bueno mandaron un grupo de navíos por toda la isla navíos pequeños que podían entrar por los canales y fueron acabando con el ejército utilizando esto no divide y vencerás si yo creo que esa frase se le atribuye a él lograron ganar la guerra de esa manera aunque estaban en desventaja de condiciones bueno piensen siempre en esto cuando estén trabajando o cuando empiecen a trabajar con conceptos de función o cuando vayan a aplicar una función entonces si yo quiero hacer una división de un problema cuando yo descompongo en su problema lo vamos a definir como un módulo ok se define como módulo por lo tanto usamos la modularidad de la función o de ese problema que beneficios tiene usar modularidad que si yo trabajo con módulos yo voy a tener programas más fáciles de escribir más fáciles de mantener y que se puedan realizar pruebas independientes no sé se me ocurre ningún ejemplo ahora pero al utilizar un módulo yo voy a poder probar ese módulo ejecutarlo ese módulo y realizarlo prueba solamente al módulo no a todo el programa en conjunto y de esa manera voy a lograr que mi módulo funcione bien para poder integrarlo a un problema mucho más grande aparte de esa manera el programa es más legible más fácil de escribir y a su vez es más fácil de mantener porque en mi programa únicamente puedo modificar uno de los módulos de mi programa no todo el programa sino que voy trabajando o modificando algunos de los módulos del programa entonces eso se puede hacer una atención al futuro se puede mantenerlo a futuro se puede actualizar el código y se puede de alguna manera optimizar todo el programa bien hacerlo más eficiente esos módulos se llaman bueno lo vamos a ver como funciones cuál es el concepto de una función bueno antes de darlo antes de dar el concepto que está definido acá me gustaría explicarle bueno primero primero les comento y después les explico una función es un grupo de instrucciones que resuelven un problema muy concreto punto eso es una función una definición un poco estricta sencilla y nada descriptiva si se quiere entonces grupo de instrucciones que resuelven un problema muy concreto perfecto yo lo veo a función a una función como una caja una caja piensa en cuando estén hablando de una función como una caja que en esa caja no sabemos que hay pero si yo ingreso un dato a esta caja la caja me devuelve otra cosa entonces yo ingreso en in y obtengo una salida out ok supongamos que yo ingreso en esta caja un número vamos a poner el número no sé ingresamos el 3 del otro lado me devuelve el 9 qué pasó acá adentro si yo ingreso un 3 y me saco un 9 o ingreso un 5 por esta caja ingreso un 5 y obtengo un 25 y obtengo un 25 o ingreso no sé un 4 y obtengo un 16 evidentemente lo que está pasando acá adentro es que el número que yo ingreso lo está multiplicando por el mismo número entonces si yo ingreso 3 3 por 3 es 9 9 es igual a 3 por 3 5 5 por 5 es 25 4 por 4 es 16 o también lo puedo ver como si lo está elevando al cuadrado 5 al cuadrado y 3 al cuadrado cada número que yo ingreso siempre lo eleva al cuadrado y me arroja como resultado esto entonces cuando ustedes piensen en una función piensen en un una caja que dentro de la caja hace algo ok dentro de la caja hace algo ese algo que lo que hace que lo que está acá adentro la función es lo que nosotros tenemos que programar de acuerdo a datos que están ingresando obtengo una salida y lo que está acá dentro de la caja es lo que nosotros tenemos que definir o programar ok bueno entonces un grupo de instrucciones que resuelven un problema muy concreto es una función para definir la función nos basamos o python se basa en dos principios ok uno es en el principio de modularidad donde yo voy a poder dividir organizar el código en partes más sencillas entonces todo mi programa me va a quedar modularizado y algo que me parece sumamente importante es el principio de reusabilidad puedo reusar reutilizar una función es decir si yo quiero hacer varias veces la misma operación la misma función o ejecutar la misma funcionalidad de un bloque yo puedo reutilizarlo sin necesidad de volver a escribir todo el código sino que reutilizó esa función ok reutiliza esa función cuando estuvimos programando anteriormente estuvimos utilizando algunos algunas ya funciones sin darnos cuenta digamos la usábamos funcionaba y corría perfecto el programa pero en el fondo eran funciones que ya estaban integradas integradas ya estaban integradas dentro del entorno python en google colab o cualquier entorno de python ya tiene funciones integradas estas funciones son provistas por el mismo entorno por ejemplo la función print hacía que podamos imprimir en pantalla algún tipo de string número variable cualquier cosa podíamos imprimir con print necesitábamos tomar una entrada lo hacíamos con la función input saber el rango de algo con la función range o la longitud de alguna cadena string o demás lo hacíamos con len fíjense que estamos nombrando la función y entre paréntesis poníamos algo que se conoce como el argumento de la función argumento de la función le poníamos acá entre medio de los dos paréntesis ahora lo que vamos a hacer nosotros vamos a definir nuestra propia función definimos nuestra propia función el programador tiene la libertad de definir nuestra su propia función y vamos a ver cuál es la estructura que maneja python para que podamos definir nuestra propia función a mí cuando defino las funciones me gusta definirlas como si fueran un verbo las funciones son acciones que ejecutan una de una determinada guía de instrucciones una serie de instrucciones entonces me gusta definirla como un verbo esta función acá que valida mail yo le pondría a poner validar validar mail y recibe como parámetro un email entonces yo uso validar entonces yo uso validar genera y yo usaría un generar generar paz un password y acá palíndromo y no sé comprobar si es palíndromo o no una palabra yo siempre uso el ar er ir en el final eso me va a servir a mí para hacer referencia hacer referencia a la operación o a lo que hace mi función a la acción y al verbo por eso lo hago así no es obligatorio puede ser una función que se llame palíndroma y listo no hay problema acá tenemos una lista de todas las funciones que nos brinda python funciones integradas entonces si ustedes abren la presentación tenemos por orden alfabético cuáles son todas las funciones que integra python por ejemplo si buscamos en la p está acá el print si me dice que apriete control más clic para seguir el vínculo se aprieto control le doy ahí y me muestra lo de print me imprime los objetos separándolos por sep y seguido por en si están presentes deben ser datos como argumento por palabra clave me dice qué significa print o me dice qué significa cada una de estas yo podría no sé alguna que no conozca frozen set esta nunca la usé me voy a frozen set y me dice qué significa esa función integrada de python frozen set retoma retorna un nuevo objeto opcionalmente con elementos tomados de iterable es una clase ya vamos a ver qué hace referencia al objeto y la clase en la unidad 4 creo que viene ese tema ahora estamos trabajando con funciones entonces si aparece el print aparece el len aparece el range aparece el round el min el max todas estas opciones que ya algunas de todas estas ya estuvimos trabajando ahí tiene la lista completa pueden ir chusmeando cuáles son las que pueden utilizar o para qué sirve bueno ahí está en la lista completa funciones de primer nivel nosotros ya estuvimos utilizando alguna de ellas nosotros vamos a hacer esto más pequeñito más pequeñito vamos a cerrar este no 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 y no vamos a cerrar esto de acá y vamos a ejecutar esto num igual a 5 si yo utilizo la función print y le paso otra función num type perdón estoy pasando como argumento a la función print otra función se puede hacer eso entonces si yo ejecuto esto me dice que el número 5 es de type o del tipo entero si es del tipo entero si yo acá pondría no sé un hola me va a decir que del tipo str string después acá está otra función print le paso la función len como parámetro y me digo que cuánto vale la longitud de esta de esta lista entonces le doy acá me está faltando cerrar un paréntesis y le pido que me diga la longitud de esta lista me dice que es 3 y ahora si le paso a la función print como parámetro la función round me va a hacer el redondeo de el argumento de round por ejemplo 3 punto número pi 14 15 16 ahí está el número pi bueno podemos ponerle más caracteres no sé son infinitos valores y le digo que me haga el redondeo en dos dígitos por lo tanto me va a imprimir únicamente 3,14 de todo el número que yo tengo que me redondea a dos dígitos o a cuatro dígitos podría utilizarlo me redondea con cuatro dígitos ok con un dígito también se pueden 3,1 bien me redondea o me acorta en la cantidad de dígitos después de la coma que yo le indique bien entonces ya tuvimos utilizando algunas de estas funciones vamos a lo que nos interesa hoy que es a cómo definir nuestra propia función si yo quiero definir mi propia función lo que tengo que hacer es crearla darle un nombre ok entonces bautizo mi función le doy un nombre a mi función el que yo considere pero para darle un nombre primeramente tengo que poner una palabra clave la palabra clave def ok vamos a abrir uno nuevo y apena escribo def cambia de color def hay cambio de color lo mismo pasa en google colab vamos a abrir el colab vamos a subir uno nuevo vamos a subir uno nuevo abrir uno nuevo y si yo pongo def automáticamente va a cambiar de color como vamos hasta acá alguna pregunta hasta que se abra el google colab cargando cargando bueno ahí se abrió el google colab y fíjense que yo pongo vamos a hacerle un zoom a esto def cambia de color acá se me cambia en color azul y en el otro se me cambia en color moradito pero al cambiarse de color yo ya puedo ver que se trata de una palabra clave ok esa palabra clave me ayuda a mí a definir una función que le puedo poner cualquier nombre y pasarle una serie de parámetros puede ser el primer parámetro parámetro 1 parámetro 2 el parámetro n parámetro 3 4 5 n parámetros luego le pasé los parámetros como entre paréntesis y tengo que finalizar con un dos puntos ok ahí está el dos puntos entonces yo puedo escribir esto def le pongo el nombre a mi función le paso algún parámetro no sé el parámetro a el parámetro b el parámetro c le paso tres parámetros y dos puntos ahí está mi función definida simplemente escribí el nombre de la función luego de los dos puntos tengo que darle enter y viene el cuerpo de la función que puede ser la instrucción 1 la instrucción 2 la instrucción 3 la instrucción m entonces acá dentro del cuerpo viene la instrucción 1 la instrucción 2 la instrucción instrucción m ok y opcional luego de escribir el cuerpo de la función puedo decirle que me devuelva return return algún tipo de valor ok este valor lo vamos a poner como comentario entonces defino una función le pongo el nombre le paso una serie de parámetros si quiero o no y termino con dos puntos después del enter fíjense que le voy a dar un enter me aparece el bloque identado hay una identación acá hay una identación por lo tanto la función empieza acá y termina acá después si yo doy después del return doy un enter ya me salgo de la función fíjense que en el a ver si puedo capturar ahí está el cursor en la línea 6 del código el cursor me aparece acá titilando quiere decir que ya me salí la función empezaba en def ahí estaba el nombre este es el cuerpo de la función y acá ya me salgo de la función ok ahí ya salí de la función entonces ahí se queda esperando más bloque esto sería un módulo o una función definida y ahí ya estoy en la línea 6 y 7 ya estoy fuera de la función bueno este return también es una palabra clave que utiliza python una palabra reservada para devolver un resultado y si yo lo utilizo o no es opcional ok vamos a vamos a definir nuestra primera función como ejemplo defino mi función que se llame saludar le paso parámetro no le voy a pasar parámetros eso también tiene de interesante si yo le puedo poner alguna serie de parámetros 1 2 3 o n parámetros o lo puedo definir como vacía la función sin parámetros entonces en el cuerpo de la función yo voy a poner hola alumnos no sé algo sí un saludo no voy a poner que me devuelva nada y me salgo de la función fíjense que ahí sigo dentro de la función un enter más y a la izquierda a ver ahí ya me salí de la función entonces si yo quiero usar la función saludar simplemente la invoco o la nombro saludar perfecto entonces ejecuto que lo que hago al nombrarlo a invocar a la función saludar al invocar python busca donde está definida la función saludar y ejecuta su cuerpo el cuerpo de esa función lo bueno de esto es que si yo le invoco tres veces se va a ejecutar tres veces el saludo no es cierto ahí está a ver voy a subir un poquito ahí está una dos tres veces ok y esto sirve para usarlo en python en el colab saludar dos puntos y acá imprimimos hola mundo me salgo de la función ejecuto este bloque ejecuto y ya me queda la función saludar definida si yo me vengo un nuevo bloque acá tengo un nuevo bloquecito y la invoco desde acá saludar uno dos tres y doy play a esto la va a ejecutar tres veces y en otro bloque eso es lo importante yo ya la definía la función en un bloque de arriba la puedo ejecutar o llamar o invocar se dice en un bloque de abajo ojo que para invocar una función una sola vez aunque sea no hay que ponerle dos puntos si yo le pongo trato de invocar a la función y le pongo los dos puntos me va a salir un invalid syntax pero por qué me sale invalid porque la estoy invocando con los dos puntos ok eso tengan en cuenta entonces para definirla calabra clave saludar dos puntos el cuerpo de la función y luego para invocarla voy a poner acá como comentario para invocar a la función sin los dos puntos para definirla si van cierto estos dos puntos no tiene que ir entonces ahora sí ya la puedo invocar y no hay problema esta es la función más sencilla de todos yo le puse saludar porque saluda vamos a ver otro tipo de ejemplos a ver que pasa acá ahí está tengo una función acá hay un ejemplo donde puedo crear una función que me va a devolver la cantidad de letras que tiene una cadena entonces si me devuelve la cantidad de letras que tiene una cadena omitiendo los espacios en blanco yo puedo generar una función que se llame contar ok vamos a abrir uno nuevo y me defino la función contar que cuenta letras letras bien que le paso como parámetro le voy a pasar un solo parámetro le voy a pasar una palabra de parámetro entonces le pongo palabra le paso una variable como parámetro de entrada estoy ingresando a la función un parámetro de entrada palabra ok y dentro genero un contador contar bueno contador contador igual a cero y recorro la palabra que le voy a mandar a correr una variable leí en el rango leen sacamos la longitud de esa palabra que yo estoy ingresando y ahora decido si la palabra ingresada cada uno de sus caracteres es distinto de cero no de vacío no de cero distinto distinto de vacío distinto de vacío ponerlo con paréntesis la cuento entonces para contarla que tengo que hacer actualizar el contador contador igual a contador más uno actualizo el contador y que me devuelva y que me devuelva return 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 contador listo ahí generé una función que se llama contar letras entonces ahora cuando yo haga el llamado a contar letras a ver vamos a ejecutarlo esto de acá para que me cuente la cantidad de letras que hay a ver imprimimos el contar letras y le paso como parámetro no sé una palabra hola ahí veamos ah una dos sin espacio en blanco hola espacio mundo por qué me muestra una sola lo que estoy pasando acá es distinto de vacío ajá contar letras que es el chat será porque la palabra no tiene espacio en blanco me está mostrando uno tendría que mostrarme el parámetro cuatro estoy mandando cuatro letras muestra uno contador 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 devuelve contador ya que me tiene que devolver esto ah ahí veamos ahora ahí está estaba mal indentado ok estaba mal indentado ojo 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 con la indentación ahí tenía mal indentada mi función por qué porque la función empieza acá este es el cuerpo de la función perdón esta es la definición de la función y el cuerpo de la función empieza acá luego el for está indentado con un if y el if está indentado con el contador o sea con la cuenta que está haciendo por lo tanto return tiene que terminar en la misma línea que donde estaba el cuerpo de la función o sea acá en esta línea azul estaba mal indentado ok por lo tanto al ejecutar esto me da cuatro entonces ahora yo puedo pasarle cualquier parámetro supongamos que me cuente de eso y ahora que me cuente la vuelvo a invocar print la vuelvo a invocar contar letras y le pongo otra palabra no sé todas estas que no sé cuántas son entonces ahí me va a contar automáticamente que puse 31 letras no sé qué metí ok 31 letras me contó todas estas y así puedo seguir usando la función contar letras indefinidamente si lo mismo pasa acá vamos a copiar todo esto lo vamos a ejecutar en colap control c vamos a poner acá y la vamos a llamar desde otro bloque ahí está entonces vamos a borrar esto de acá y vamos a invocar la función entonces tengo la función definida tengo que tengo que ejecutarla o sea yo escribo la función ejecuto el bloque para que quede guardada en memoria esta función listo ya tengo la función contar letras me vengo a otro bloque de código y voy a invocar a la función previamente definida bien entonces cómo la invoco bueno la llamo se llamaba contar guión bajo letras le pasó una letra le pasó una letra no sé bueno le pongamos mi nombre cuántas letras tiene mi nombre bien y si yo quiero ver los efectos de esto la puedo imprimir en pantalla entonces ahí le invoque y mi nombre tiene siete letras bien por lo tanto la puedo invocar y llamar desde otro bloque las veces que yo quiera sin necesidad de escribir todo a ver cuántas puse ahora 38 37 el r por 1 38 ahí va bueno esa es la ventaja de usar funciones tengo una función que hace algo interesante cuenta letras entonces la puedo utilizar en cualquier parte o cada vez que yo necesite contar letras ok eh bueno veamos otro ejemplo fíjense qué lindo que está este ejemplo eh bueno definir una función llamada bolillero un poco aburrido el ejemplo porque me dice che tenés que definir una función que se llame bolillero cómo le voy a poner de nombre a mi función bolillero no me queda otra que imprima diez números aleatorios enteros comprendido entre 1 y 100 entonces el programa el ejemplo me dice che definite una función llamada bolillero no hay otra y si yo quiero trabajar con números enteros aleatorios tengo que usar una librería que se llama random ok yo para usar random tengo que importarla previamente porque no está en el entorno de python entonces si yo me vengo a colap vamos a un nuevo bloque tengo que import random listo ahí está importada la librería esperen esto vamos a borrar borrar ahí está me importo la librería random ahora sí yo ya voy a poder utilizar esa librería random para generar números aleatorios me defino mi función bolillero ok entonces vamos a hacer eso vamos a definir una función que se llame bolillero definir bolillero y no le paso nada como parámetro en este caso bolillero no va a recibir nada como parámetro cuando yo le invoque a la función bolillero o haga un llamado a la función también se dice hago un llamado a la función bolillero me tiene que que tiene que hacer esto tiene que imprimir diez números aleatorios enteros comprendidos entre uno y cien entonces si yo tengo que imprimir diez números voy a hacer un for del cero al nueve para que estén las diez veces y hago genero un número random entero entre ese rango entre uno y cien ok entonces me digo vamos a hacer un for en el cuerpo de la función for y en range de hasta diez dos puntos y cada vez que venga venga o que haga una vuelta voy a poner random punto random acá está abajo en que rango entre uno y cien perfecto entonces ya me va a imprimir no le digo que me retorne nada y demás ya tengo la función entonces la puedo hacer en el mismo bloque o en un nuevo bloque de código la llamamos bolillero hace tu función bolillero damos play y me va a generar los diez números uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez aleatorios si yo vuelvo a llamarla en un nuevo bloque bolillero haz lo tuyo ah no va a hacer nada porque escribí bolillero ahí está bolillero hace lo tuyo el niño yo no fui Bart haz lo tuyo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ok y la puedo seguir utilizando las veces que yo quiera en distintos bloques de todo mi código entonces voy modularizando el código para obtener fíjense que lo que pasa si yo la pego sin importar la función random la librería random vamos a abrir un nuevo bloquecito genero bolillero perfecto pero bolillero utiliza random entonces si yo quiero ejecutarla sin haber invocado a la librería random no la va a hacer no la hace por qué porque previamente ahí doy play no run run no hace nada proces ending bueno vamos a pausar esto vamos a hacer ahí no pasa nada entonces para que esto funcione tengo que importar la librería random la librería random listo entonces ahora sí ahí está y si yo la invoco a esta le digo bolillero ahora sí me muestra el bolillero ok ok bueno vamos a hacer así voy a comentar esto ahí está es el error que yo decía name random is not defined o sea no estaba definido no sabía que era random hasta que no importaba la librería ahora ya la tengo importada y ya si entra a jugar bolillero porque ya sabe qué hacer porque ya está la librería importada ok entonces si ustedes quieren generar un solo número aleatorio lo hacen con este un número aleatorio este lo pueden hacer un en vez de llamarlo bolillero lo pueden decir sortear sortear entonces si ustedes quieren sortear un número del 1 al cuánto estamos acá 15 participantes del 1 al 15 entonces llamamos a la función sortear y damos play el ganador es el 13 ¿entienden? entonces ya pueden hacer un sorteo 9 7 9 9 ¿cómo se repite 9? bueno ahí va generando distintos números aleatorios en el rango que yo quise ok esto dice que generan números aleatorios no quiero entrar tampoco a hablar mucho de las probabilidades y demás pero bueno los que habrán estudiado probabilidad sabe que hay una distribución se llama distribución gaussiana cuáles son los números que más salen en un random o tirando un dado por ejemplo o dos bueno no me lleven no me lleven el apunte en el último comentario que hice listo ya sabemos generar funciones ¿cómo hacemos? definimos usamos la palabra clave def le ponemos el nombre y entre paréntesis le pasamos o no parámetros o a los argumentos cerramos con dos puntos escribimos el cuerpo de la función y ya estamos hay dos clases de parámetros que podemos trabajar dentro de la función ¿cuáles serían esos parámetros? parámetros por valor y parámetros por referencia ¿cuál es la diferencia entre estos dos parámetros? es que lo que hace los parámetros por valor es copia el valor de las variables en los respectivos parámetros que yo tengo y si hago una modificación del valor del parámetro no afecta la variable externa correspondiente chino básico ya se lo explico con un ejemplo y lo que hacen los parámetros por referencia son copiar en los parámetros la dirección de memoria que tienen esas variables que se usan como argumento ¿para qué? para que si yo hago una modificación del valor en el parámetro esto también va a afectar a la variable externa correspondiente entonces tengo dos formas de definir los parámetros por valor o por referencia ¿qué quiere decir esto? vamos a tener ahí una nueva supónganse definir una función que se llame sumar le paso como parámetro a y le paso como parámetro b entonces sumar ¿qué va a ser? resultado resultado va a ser igual a a más b return return resultado listo entonces me defino mi función sumar entonces cuando yo llamo a la función sumar tengo que pasarle los dos parámetros ¿qué voy a pasarle? el número 4 más el número 5 ¿ok? y si yo quiero ver esto lo imprimo imprimo cuánto vale sumar entonces estoy llamando a la función sumar le paso como parámetro el 4 el 4 entra en a el 5 entra en b estamos haciendo por valor entonces print igual a print sumar 4 más 5 esto me tiene que devolver la suma del parámetro a que era 4 más la suma del parámetro b que era 5 me devuelve el resultado por lo tanto me tendría que imprimir el resultado 9 ¿qué pasó acá? sumar mis enrique posición ah coma le pase la suma directamente más 5 no 4,5 entonces a toma el valor 4 b toma el valor 5 ok posicionales son los valores que yo le paso y ahí me devuelve como resultado el 9 ok podría hacerlo más lindo podría ponerle cartelitos y demás estamos viendo simplemente la estructura después nos centramos en los detalles pero si yo le defino dos parámetros tengo que mandarle dos parámetros la pregunta sería y qué pasa si yo le defino dos parámetros y le mando 3 o qué pasa si yo le defino 3 y no le mando ninguno vamos a probarlo están definidos solamente a y b como parámetros lo ven ahora qué pasa si yo le mando el valor 4 para a el valor 5 para b y un valor c para algo que no está definido entonces yo le doy play y me va a mostrar un error me dice que sumar tiene dos posiciones en los argumentos pero yo escribí 3 le mandé 3 entonces ahí está el error qué pasa si le mando 1 también pasa algo muy parecido está faltando un valor para la el argumento b y si yo no le mando ninguno bueno me faltan dos no tiene ni a ni b entonces esto como puedo hacer hay una hay una forma de resolver esto que dice el chat error te manda error exactamente manda error por qué porque yo definidos tengo que mandarle 2 ok ya vamos a ver dejemos en suspenso esta forma de cómo vamos a resolver esto por ahora dejemos así defino 2 mando 2 ok hay una forma de resolver esto muy muy inteligente que usaron en python para no estar definiendo y sirva para todo bueno dejemos pendiente esto de sumar entonces ahí está funcionando perfecto lo que yo puedo hacer también es decir que a va a ser igual a 4 igual y b es igual a 5 esto va a funcionar de la misma manera nada más que en una vez la primera lo mandamos por valor y la segunda la tomamos por referencia si entonces acá estamos tomando por referencia de referenciando la el argumento a con un 4 y estoy referenciando el argumento b con un 5 ok estamos mandando lo mismo pero por referencia bueno bueno acá estaba la explicación lógica de por qué pasa esto esto sería por valor y esto sería por referencia si está muy ligado a las id que utiliza cada una de las referencias no vamos a meternos tanto en esto pero si en lo de las variables a ver qué dice el chat pregunta en estas funciones no podemos ingresar nosotros los números con input el input lo ingresa ante el input lo puede ingresar antes de la función no como argumento no como argumento lo ingresas ante el input hace que tome una variable ese valor del input y luego a ese valor lo manda como referencia a las al argumento de la función o sea lo pones al input antes al input lo pone ante ingrese a ahí y lo guarda en a a igual a esto y lo pasa entero a entonces ahí ingresa a a luego ingresas b b ahí ahí lo que puedes hacer es hace lo mismo para b copias pegas y le llamas b b b b entonces estamos ingresando a estamos ingresando b b toma esos valores y eh ya lo defino cuando yo quiero hacer un llamado ya lo hago directamente con el valor de a que ya sabemos cuánto vale y con el valor de b que ya sabemos cuánto vale ya lo ingresé ok esa sería una solución bueno el ámbito de las variables qué quiere decir esto de ámbito de las variables ahora vamos a volver aquí a este gráfico muy bonito ahora cuando yo tengo un problema grande lo dividen sus problemas y a su vez ese su problema lo vuelvo a subdividir un sub sub problemas qué va a pasar yo puedo estar trabajando con algún tipo de variable que sea común para todo el problema o sea una variable que yo define en este azulcito va a ser común en el celestito y a su vez en el otro verde y a su vez en el azul grande puede usar una variable que sea común para todas o puede usar una variable que sólo valga que sólo valga dentro de este circulito si una variable que sólo valga dentro de una pequeña fracción se la conoce como una variable local porque porque corre o vale o tiene un ámbito de incumbencia solamente en este bloque por eso se llama una variable local si yo quiero acceder fuera de este bloque a esa variable local no voy a poder porque esa variable vale localmente ahí adentro esa es una variable local ahora si yo quiero trabajar con una variable común en todo el programa defino una variable global la variable global se define en donde yo la quiero usar afuera de los bloques de funciones y las variables global se pueden usar a lo largo de cualquier bloque de función entonces yo defino supóngase una variable global la vamos a poner acá afuera variable b global ahí está la variable b global esta variable global vale vale acá adentro en este verde acá en el celestito en este negro de acá en otro nuevo que se haya generado por acá vale en todos lados porque es global pero si yo estoy trabajando con una variable local acá solamente vale acá adentro las locales valen en el lado donde están donde fueron definidas ahí está python maneja dos tipos de ámbitos cuáles son esos el ámbito local y el ámbito global el local corresponde únicamente en el ámbito de una función no podemos acceder a las variables de una función desde fuera de esa función o desde otra función no podemos sólo vale en una función y un ámbito global es el ámbito que con que existe desde el comienzo de la ejecución de un programa por lo tanto todas las variables definidas en el comienzo son variables globales y la puede usar desde cualquier punto del programa incluido desde las funciones cualquier punto son variables globales valen para todo el código bueno ahí está variables locales las variables locales son aquellas definidas dentro de una función variables acá hay un ejemplo cuál sería un ejemplo fíjense acá a ver a ver a ver vamos a dejar a copiar esto copiar vamos a abrir uno nuevo vamos a pegar ahí está me dejó nos centremos acá yo tengo a este hola no sé si lo va a tomar vamos a ponerlo acá tengo una función que se llama saludar el saludo el saludo es una variable saludo es una variable que tiene un string que dice hola por lo tanto saludo vale únicamente dentro de la función saludar o sea que acá empieza la función saludar tiene una variable local que se llama saludo otro ejemplo sería la función sumar el primer sumando con el segundo sumando la variable suma que no está identada únicamente vale dentro de la función sumar entonces si yo quiero ejecutar esto pongo saludar la ejecuto la ejecuto y print sumar suma toma los dos entonces ve la variable acá me muestra la salida la variable saludo únicamente vale dentro de la función saludar ¿por qué digo que únicamente? porque si yo quiero ver cuánto vale saludo sin la función saludar me da un error no puedo acceder a la función salud a la variable saludo no puedo ¿por qué? si yo quiero acceder a saludo no puedo porque saludo está definida dentro de la función def de saludar está definida dentro de saludar entonces yo fuera de la función no puedo dentro de la función sí puedo ahí estoy dentro de la función para que no me moleste vamos a ahí está entonces dentro de la función saludar vale saludo fuera de la función saludar como lo hice acá abajo no me imprime nada print saludo no me dice cuánto vale saludo porque yo por más que yo ya le haya dicho che hace vale saludo asignale a saludo la palabra hola no se puede no es más puedo definir otra variable cualquiera a igual a 3 entonces si yo quiero imprimir cuánto vale a vamos a ejecutar esto ah bueno no me daba con saludo tampoco me va a dar con a ve incluso acá me dice por qué no se puede por qué no se puede eeeh 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 puede acceder a la variable test porque está dentro del ámbito local ahora fíjense si yo quiero trabajarla en el ámbito global es más fácil por qué yo estoy definiendo fuera de la función pero en pen pen se me fue ahí está entonces la función saludar print saludo saludo le pongo hola mundo pero fuera de la función entonces cada vez que yo llame a saludar va a tomar la variable saludo que es global y se la va a pasar como parámetro a la función entonces esta variable que está fuera del la función ya va a funcionar porque es global entonces cómo la saco acá yo digo que saludo en vez de ser local sea global la pongo fuera de la función acá arribita la pongo saquemos esta sumar para que no confunda ahí está entonces qué pasó acá ahí está saludo saludo hola ahí está entonces ahora yo hago un llamado a la función saludar y lo que va a hacer va a tomar el valor que le definía la variable saludo la va a meter acá y va a imprimir el saludo que dice la el valor de la variable que yo le cargué acá sí entonces esa es una variable global hola y ahora si imprimulo cuánto vale esa variable si me va a mostrar por qué porque es una variable global hola hola si lo hubiera tenido acá adentro ahí si lo hubiera tenido acá adentro control x control b ahora valía localmente entonces me va a dar un error no puedo acceder pero sí puedo hacerlo funcionar ahí la hago funcionar pero no puedo acceder desde afuera de la función vale únicamente en la función bien diferencias entre variables hay del tipo local y hay del tipo global ¿bien? tipo local y tipo global pregunta quiero que piensen quiero que piensen qué es lo que pasa que mostrará el siguiente bloque ok analicemos este bloque y deduzcamos una respuesta mientras tanto lo vamos a analizar directamente en el no puedo copiar copiar aquí a ver si puedo pegar esto no debo pegar no ya tiene que escribirla control c control b ahí está listo que mostrará el siguiente siguiente bloque bloque bueno entonces vamos a ver que mostrar el siguiente bloque una variable que se llame contador estoy diciendo que vale igual a 10 perfecto entonces la definía fuera de la función porque la función está acá adentro y digo que vale igual a 10 ¿bien? luego genero una función que se llame reiniciar perfecto genero defino una función la bautizo el nombre de la función es reiniciar no le paso ningún parámetro y pongo dos puntos ok por lo tanto y dentro y acá dentro de la función digo que contador sea igual a 10 ok bueno ahora fíjense print print acá no va a tomar no va a tomar ahí está vamos a arreglar esto para que si lo tome ahí está entonces estoy por mostrar cuánto vale la palabra la variable contador antes de ejecutar la función ejecuto la función hago un llamado a la función y estoy por mostrar cuánto vale la variable contador después de ejecutar esta función la pregunta es ¿qué mostrará esto? si yo lo ejecuto el mismo resultado de su madre ¿cuál es el mismo resultado? sería el 10 ¿por qué muestra el 10 o por qué decir que muestra el 10 print f antes 10 brief f después 10 así decir antes 10 después 0 maury dice los dos 10 carmen dice antes 10 después 0 tengo algunas respuestas encontradas ¿por qué? ¿qué pasa acá? fíjate carmen eh que vos razonaste esto al igual que yo y al igual que todos cuando vimos esto por primera vez ¿qué es lo que pasa? estoy generando una variable global fuera de la función ¿bien? si yo dentro de una función intento modificar la variable contador no me va a dejar ¿ok? no me va a dejar ¿por qué? porque la variable contador únicamente vale tiene el mismo nombre perfecto pero esta que está acá adentro vale dentro de la función reiniciar entonces si yo ya me salgo de la función ya va a volver a tomar el valor 10 el valor global entonces los dos casos 10 antes y después 10 lo que pasa es que no tiene return también ¿sí? no tiene return para entonces no me está devolviendo el valor original ahí sí ya le hubiera cambiado pero lo que hace Python es protegerse de una variable global si yo ya la defino con 10 global Python se protege y no deja que modifique el valor de una variable global dentro de un de una función o la puedo modificar pero únicamente me va a valer dentro la función entonces si me salgo de la función como acá yo ya me salí y quiero imprimir cuánto vale la variable contador antes y después me va a dar el mismo número ¿por qué? porque estoy trabajando fuera de la función ¿sí? entonces eso se explica como esto por más que yo ya haya modificado el valor del del contador y haya hecho un llamado a la función no me va a cambiar el valor Python se protege entonces ahí dice los dos me da 10 10 arriba y 10 abajo ¿por qué? se debe a un mecanismo de protección que usa Python para evitar modificar sin querer una variable del tipo global ¿ok? ténganlo presente eso por lo tanto debemos tener cuidado con los tipos de datos mutables ya que por su naturaleza ellos sí se pueden modificar una variable del tipo de datos mutables se puede cambiar su valor ¿ok? bueno ténganlo presente bueno entonces con lo que vimos hasta acá ya vamos a poder hacer los primeros ejercicios ¿por qué? los primeros ejercicios del práctico son bastante sencillos acá este ejercicio me dice que tengo que el ejercicio 15 del trabajo práctico me dice bueno escribir una función que muestre por pantalla el saludo ¿cuál es el saludo? hola amiga cada vez que se le invoque entonces ¿cómo vamos a hacer esto? solución defino una función si la función tiene que saludar que imprimir por pantalla un saludo una sugerencia es saludar ¿ok? dos puntos en el cuerpo ¿cuál tiene que ser el saludo? print ¿dónde está este? para abrir el creo que es este no, este hola amiga y cierro como cierro así ahí está listo entonces mi función saludar hace eso hola amiga nada más no retorno nada me salgo de la función entonces ahora si yo llamo a saludar me va a imprimir hola amiga perfecto si yo salgo le vamos a saludar cuatro veces voy a copiar control c control b ahí están las cuatro veces me va a imprimir cuatro veces el mensaje ¿ok? si profe pero yo puedo hacer el hola amiga con un for y hacerlo correr cuatro veces y que me imprima el mismo print perfecto ok no hay problema Silvia ahí está Francisco con el tema de la asistencia ahora yo puedo hacer esta misma función con un print y que me imprime ese mensaje cuatro veces sí ya sé que lo podemos hacer con un print pero ahora yo puedo complejizarlo un poco más yo puedo utilizar hacer un llamado a la función y en vez de que solamente me muestre una frase así sencilla puedo hacer que me muestre ahí está una función a la que se le pase el nombre a la que se le pase una cadena con el nombre y muestre por pantalla hola nombre ok voy a darle la cantidad de veces exactamente bueno ya podría ir jugando un poco más con la función y empezarlo a complejizar ¿por qué? cómo genero yo una función cómo genero yo una función que se le pase el nombre como parámetros y lo muestre por pantalla para el saludo ok entonces supónganse acá primero definimos la función saludar 2 le vamos a poner 2 y acá vamos a poner como argumento que se le pase una cadena el nombre listo entonces ahora vamos a imprimir ¿qué tiene que imprimir? tiene que imprimir lo que yo le pase acá entonces vamos a imprimir un hola ahí está hola cerramos este hola no, ahí coma ahí ponemos nombre ahí está entonces listo cuando yo llame esta función la llamo saludar 2 a lo tuyo entonces ahí le pongo Juan ay me faltó acá esta llavecita que me cierre el nombre cómo cierre ahí este signo de admiración coma Juan ahí está hola Juan hola Juan hay una coma de más un espacio hay un espacio hay un espacio que no me gusta bueno por lo tanto cada vez que yo le pase un nombre como parámetro de la función la función va a tomar el nombre que yo le paso o lo que le pase acá si yo le paso un número me va a tomar el número en el argumento de la función y lo va a volcar según mi cuerpo en donde esté si yo le paso un número supónganse que no le paso un string le paso un número hola 18 me va a mostrar hola 18 ok agente 18 también lo podemos hacer con más verdad si también lo podríamos hacer con más a mí no me gusta concatenar a mí me gusta separar pero bueno podríamos concatenarlo con un más lo que dice el compañero ah le puse un número ahí ahí está concatena así y cuando estoy poniendo con coma lo va haciendo distinto pero no concatena números concatena caracteres nada más bueno podría poner un carácter ahí y también va a quedar concatenado ok a mí me gusta así hola 18 por lo tanto yo puedo ir complejizando esto bueno este lo resolvamos me parece interesante me parece interesante hay uno de univa también bueno empecemos por este que es sencillo pensemos este ejercicio creo que ya habíamos hecho algo no con factoriales y ya trabajamos con factoriales pero ahora vamos a hacerlo con una función obviamente esto no le paso el código es súper sencillo pero bueno es definirle un nombre pasarle como parámetro el nombre que yo quiero o incluso puedo pasarle nombre coma apellido le paso dos parámetros entonces cuando yo le mande el nombre y el apellido Juan coma Pérez nombre más apellido más entonces entonces ahí le estoy pasando dos parámetros paso acá Juan no está definido le paso el nombre y le paso el apellido y me va a imprimir los dos pero tendría que darle ahí me pegó esto a ver por qué número se para está concatenando tendría que ponerle un espacio acá en el medio ahí está concatenando ya sí entonces toma esto viene acá esto viene acá imprimo nombre imprimo el apellido que le paso como parámetros ok también se podría hacer un input y tomar el el nombre acá arriba no se ingrese su nombre la variable nombre y ahí le puedo poner un input que ingrese su nombre 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 luego en apellido lo hago igual un input que ingrese su apellido y ahí está entonces acá vamos a poner a coma b para no estar usando los mismos y acá le vamos a mandar a coma b ahí está entonces ahora ingreso mi nombre mi apellido perez y qué pasa acá no ah no está de final mando nombre y le mando el apellido que le mande por entrada ahí está entonces ahora sí pongo juan acá arriba perez acá abajo y me va a mostrar hola juan perez sí también se podría hacer así en el caso que me comentaba y el compañero que querían hacerlo con un input a los parámetros ingresado por teclado se puede bueno quiero que pensemos este del factorial ok cómo hago para escribir una función que reciba un número entero positivo y devuelva su factorial la función tiene que hacer eso recibe vamos a poner acá esta es la función recibe un número entero positivo supongamos el 3 y del otro lado me tiene que dar resultado que este me función 1 por 2 por 3 cuánto sería 6 6 entro un 3 me da 6 y si entra a ver el factorial de 10 creo que ya estamos hablando de millones déjeme ver acá calculadora científica vamos a ver cuál es el factorial de 10 vamos a ver cuál es el factorial de 10 donde está el factorial acá no lo encuentro acá está 3 millones 3 millones si ingreso el 10 por acá de acá me tiene que salir 3 millones 628 628 mil 800 ok entonces si yo ingresé el 10 acá me tiene que salir el 3 millones 628 mil 800 por lo tanto es el factorial yo tengo que generarme en esta función función va con tilde no función bueno cómo hacemos eso bien 6 es así y si me ingresaba el 10 me tenía que salir el 3 millones ahí está en el 5 me tiene que salir 120 en el 10 me tiene que salir 3 millones 628 mil 800 y demás bueno nombre para la función pensemos un nombre creativo si tiene que que reciba un número entero positivo y devuelva su factorial qué nombre pensamos entonces acá definimos y nombramos a la función a ver hay sugerencia de nombre hay sugerencia de nombre no factorial y bueno le pongamos le pongamos la factorial ahí factorial bueno vamos a lo básico entonces definimos con la palabra mágica o palabra clave yo le digo mágica pero en realidad es una palabra definida palabra clave definida o reservada para definir funciones o sea que no puede usarla como variable no a las palabras reservadas no puede usarla como variable le ponemos factorial listo no hay más factorial de un número n puede ser con mayúscula con minúscula no importa esto que tiene que hacer el cuerpo de mi función que tiene que hacer el cuerpo de mi función cuando yo le mande vamos acá mandarle yo voy a a entrar con factorial y le voy a mandar el número 5 ok me tiene que devolver 120 como hago para que me devuelva 120 incluso le vamos a poner un print ahí como hago esto que tendría que que crear en mi código para que cuando yo acceda a mi función me haga un cálculo y me muestre el numerito ese 120 o si ingreso el 10 que me ingrese el 3 millones 628 mil 800 o si ingreso el cuanto el factorial de 0 ahora saben o no ajá a ver si ahora es 1 factorial de 0 es 1 bueno que hacemos que escribo sugerencias bueno creamos una variable si es igual igual a 1 qué pasa cuando sea y igual igual a 1 1 1 1 2 2 3 2 3 5 5 5 5 5 4 5 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 20 1 1 me pones ahí que tiene que pasar con el if y si no si no que que me devuelva n por factorial n-1 a ver que opinan de esto acá me falta en el if el cuerpo del if que voy a escribir no lo sé falta el return n entonces acá return return n que me devuelva n si no lo multiplico por el factorial entonces si yo ingreso 5 si n es igual a 1 no si ingreso 5 como no es me devuelva 5 multiplicado por factorial 5-1 es 4 5 por 4 20 porque usa el n-1 eso también estoy tratando de descifrar entonces le estamos bajando al valor que entra acá 1 20 el factorial de 5 es 20 no es 120 entonces multiplicaría 5 por 4 me va a salir 20 no va a funcionar esto 120 funcionó probalo funcionó porque funcionó porque está tomando que me devuelva 5 por 4 20 porque hace una recursión hasta el 1 a ver a ver a ver a ver me dejó impresionado tu código Horacio factorial n-1 ¿cómo hace esa recursión? yo lo hubiera hecho distinto te digo ¿no? pero bueno está funcionando a ver le mandemos el 10 y tiene que salir los 3 millones eso que me aparece ahí 3 millones espectacular 3 millones 628 mil 800 bueno ahí tienen otra solución está perfecto 5 por 4 devuelve 4 por 3 vuelve 4 por 3 por 1 vuelve 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 y hace una una recursión hasta llegar al 1 y si voy a poner el 1 ya va a tomar el primer caso y te va a devolver el 1 y si ponemos el 0 pum murió ahí le encontramos una pequeña fallita Sx en el menos 1 n igual a 1 en el if x pongo ahí no, no, no a ver pasame tu código yo lo planteé y lo hice ¿para acá? sí, ¿quién me habló? si pone después del 1 or n igual a 0 si me da 0 por n igual igual ¿qué tendría que dar? 1 claro ahora no funciona para salvar esto claro yo también como es Mauri entonces si n es igual a 1 o or n es igual a 0 que me devuelve el valor que yo me metí a ver ahí está me tenía que dar 1 ¿no? no me va a dar factorial de 0 tiene que dar 1 bueno hay que salvarlo ahí está bastante bueno el programa no lo había visto de este punto de vista pero bueno hay que arreglarlo con 0 para el resto de los casos funciona por definición el 0 es igual a 1 exactamente entonces podríamos poner otro if ¿no? se pone al principio ah jajaja listo podría poner esta condición ¿sí? por definición 0 y ahí está salvado ¿bien? esa es otra ¿sí? pero bueno yo había razonado yo lo razoné de la misma manera que lo razonó ahí el compañero ¿dónde está? lo vamos a copiar así copiar vamos a hacer código vamos a poner acá factorial 2 vamos a poner acá factorial guión bajo 2 entonces ahí defino por lo tanto si yo llamo a esta función vamos a ahí fuera llamo print y digo factorial guión bajo 2 y le mando algún valor el 5 por ejemplo me va a mostrar el 120 ¿sí? yo lo había hecho con un for que recorra todas las veces el número que vaya contando este for ¿sí? todas las repeticiones según lo que yo ingrese entonces ahora si yo le mando el 0 le va a dar 1 porque le va a sumar pero bueno es una opción es válida también la que pone Horacio si yo ya sé que la definición del factorial es 1 ya podría salvarlo al programa de arriba bueno ahí tienes dos soluciones ¿sí? una de acá y otra de acá perfecto bueno vamos a ver algo que está bueno hay hay dos ejercicios con el IVA ¿qué es esto del IVA? es un porcentaje que se le aplican a las compras dependiendo la categoría se le pueden aplicar distintos tipos de IVA creo que es uno es el 10,5 y el otro el 21% algo así no soy muy bueno en la contabilidad pero vamos a hacer o a tratar de hacer este ejercicio ¿ok? el 18 el 17 bueno ahí compartimos las dos resoluciones vamos a poner acá vamos a compartir las dos resoluciones este es con el factorial 1 ahí hay una y la otra vamos a poner acá la función 2 listo está solucionado ahora ¿cómo hacemos esta la del IVA? escribir una función que calcule el total de una factura tras aplicarle el IVA ¿bien? entonces tengo que escribir eso una función que calcule el total de una factura tras aplicarle el IVA detalles la función debe recibir la cantidad sin IVA y el porcentaje del IVA que le va a aplicar la cantidad sin IVA claro sin IVA más el porcentaje del IVA que le va a aplicar y luego devolver el total de la factura si fíjense acá si se invoca la función sin pasar el porcentaje del IVA deberá aplicarle un 21% o sea si yo no digo cuánto le quiero calcular de IVA automáticamente por default me tiene que entrar el 21% ok bueno vamos a ver que sale de esto solución bueno primero que nada defino el nombre nombre que le puedo decir calcular calcular IVA algo así entonces tengo que para hacerle dos parámetros el total cantidad y le paso el otro parámetro IVA impuesto al valor agregado creo que se llama IVA significa IVA bueno listo ya hice la parte más sencilla que era pensarle el nombre calcular IVA así se va a llamar así se va a llamar mi función y están los dos parámetros que les voy a pasar ok uno es la cantidad la cantidad va a ser sin IVA y el otro es el porcentaje del IVA que yo le quiero aplicar entonces si yo llamo la función esta calcular guión bajo IVA listo y le paso no sé de mil sin IVA esa cantidad mil que yo le estoy pasando sin IVA ahora le tengo que mandar el 21% entonces ahora que tiene que hacer mi función tomar este mil aplicarlo sumarle el 21% y o e imprimirle el valor de la factura total con el 21% o le puedo elegir otro porcentaje de IVA el 10.5% ok cualquiera de los dos vamos a hacerlo con el 21% y después lo hacemos de forma general me siguen hasta acá entonces ahí definí y ahí la llamé hasta ahora está vacía no tengo nada entonces no me van a mostrar nada ¿qué tengo que poner en el cuerpo de la función? exactamente lo que yo esté ingresando por cantidad igual al mismo valor por el porcentaje de IVA dividido 100 para que me calcule el 21% y no hay más vuelta que darle entonces acá pongo bueno ya tenemos sacado el porcentaje vamos a poner acá cantidad igual a el valor de la cantidad por el 21 por IVA dividido 100 ¿listo? y ahora que me devuelva return cantidad después le suma se le suma la misma cantidad así es así es sacamos el porcentaje y después que ya tenemos el porcentaje le tengo que sumar el valor de la cantidad para que me muestre el valor entonces ahí tengo el porcentaje el 21% ahí le sumo cuánto valía cantidad y esto sería cantidad total o el total le pongamos directamente total entonces acá que demuestre total ahí estamos creo que ahí va entonces le damos play y me muestra 1210 pesos 1210 ese es el total ok la primera parte ya está solucionada ¿por qué? porque entre estos mil fíjense entre estos mil pesos acá mil no digamos mil pesos mil y el 21 lo tomo acá entonces le calcula el porcentaje con este parte se lo suma al valor original y me da el total de la factura a pagar ¿qué devuelvo? devuelvo el total ¿listo? entonces mi función me devuelve el total y imprimo todo perfecto ahora la pregunta está la pregunta está ¿cómo hacer? ¿cómo hacer? ahí está si se invoca la función sin pasarle el porcentaje ahora le pasamos un otro porcentaje un 10.5 esto va a seguir funcionando ¿si? un mil ciento cinco pesos ahora si yo no le mando vamos a hacerlo acá abajo print calcular guión bajo IVA y le digo bueno a estos mil te lo mando solamente mil ¿ok? ¿cómo hacer para salvar ese error solamente tiene que agregar en el IVA de arriba en el porcentaje en la parte de ahí justamente por lo tanto si yo no le mando un valor un argumento por valor tengo que expresarle la referencia entonces ahí entiende listo vos me estás mandando el primero yo ya sé cuánto va a valer el segundo ¿entendés? así es como dicen ustedes están re despiertos hoy entonces ahí tengo los dos cálculos acá lo tengo con el 10% y acá lo tengo con el 21% ¿por qué? porque no le mandé el otro argumento entonces él entiende que por referencia ya lo tenía referenciado en 21% le mande o no le mande ya lo igualé acá arriba ¿ok? en el argumento y ahí estamos ¿ok? y ahí estamos bueno por hoy creo que cumplimos con el objetivo de la clase aprendieron a definir funciones aprendieron a invocar las funciones y aprendieron bueno a usarla con ejercicios un poquito sencillos pero bonitos lindos ahora ¿qué es lo que vamos a ver la clase que viene? la clase que viene ya vamos a empezar a jugar un poquito bueno con unas funciones que hagan algo más más lindo más copado como por ejemplo área de un círculo volumen de un cilindro que haga conversiones de un sistema de unidades a otro de temperatura Kelvin a Celsius no sé jugar un poco con eso y ver esta técnica de acá que se llama asterisco y doble asterisco R y K WARS ¿ok? operador asterisco y doble asterisco que para eso lo vamos a ver ¿se acuerdan? en la función suma acá está sumar que yo tenía que ponerle los dos parámetros los dos argumentos como parámetros ahora si yo utilizo asterisco y doble asterisco no voy a tener que indicarle la cantidad de elementos que yo voy a poner como parámetro ¿sí? es una una solución bastante eh optimizada que encontró Python para resolver esto de los parámetros de la función bueno eh paramos aquí paramos aquí bueno dale vale